¿Dónde estabas? Hablé un poco con Zomer. Mi hermano puede hablar mucho cuando se lo propone, Aileen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Zomer! ¡Zomer! ¿Qué? Algo le pasó a Murat. ¿Qué sucede? No lo sé. Sus músculos están muy débiles. Tiene dificultades para cumplir con las tareas. Y eso lo debilita mucho. En esta situación es común el comportamiento depresivo. Deben ser pacientes y no causarle emociones fuertes ni estrés. Debe seguir tomándose las pastillas. Hermano. Gracias, doctor. Si sucede algo inesperado, lo llamaremos. Claro. Aileen, ¿acompañas al doctor? Está bien. Por aquí. Sí, gracias. Pase. ¿Qué les dijo el doctor? Lo mismo. Debes descansar y también tomar tus pastillas. Llevarás una vida en paz y tranquila. Es fácil decirlo. ¿Crees que es posible que alguien como yo viva en paz? Hay una tormenta en mi corazón. Tranquilo. Las cosas se van a arreglar. ¿En serio lo crees, hermano? ¿Por qué no lo creería? Quiero confesarte algo. Es algo que a veces me pasa por la mente. ¿Qué pasa? Creo que... nos precipitamos. Cometimos un error. ¿Qué estás diciendo? No puedo hacer feliz a Aileen. No puedo. No puedo ser un buen esposo para ella. Creo que... De hecho... Aileen y tú... Silencio. Basta. Pero mira... Dije que te callaras. Silencio. Escúchame, señor. Silencio. ¿Qué sucedió? Silencio. Más xuxi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo... Que Elin y tú... 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 Que Elin y tú...